Alan García yo creo que lleva detaja largamente y claro, aquí está su abogado defensor que pone las manos al fuego por Alan García y que nos ilustra sobre cómo hace la corrupción. Gracias, señor presidente. Señor de la Comisión, lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta. El acusadito eres tú, a la que hacía el paso por acá. No te cuento el acusado. Señor de la Comisión, le vamos a pedirle por favor de vos a las preguntas. Los demás investigados a los cuales ustedes ayuden, a menos que quisieran responder alguna pregunta del presidente de un lado, han pasado por esta condición o van a pasar por si tienen pendientes. Alan García, señora presidenta, es porque el señor Mulder ha hecho referencia a los métodos de la corrupción que dice que se utilizan los grandes proyectos. Él conoce, tiene un gran maestro. Y porque además, porque además, en ese mismo sistema de la corrupción que lo manejan también, y acá han enamorado esa doctrina de que, claro, cuando tú coineas al de abajo, ya no tienes que coinear al de arriba, ¿no es cierto?, para pretender limpiar al padrino de la mafia. Diría, bueno, ¿cuánto convocarán a Atala entre los diez millones de Andorra? Gracias.